hola bienvenidos como están espero que esté muy bien dios los bendiga muchísimo paz y bien para todos ustedes atención escándalo total en el país suramericano venezuela repudia duramente a pablito ya que fue a ese país a alegrar al dictador con su voz escuchen declaran persona no grata a pablo montero por serenata de cumpleaños a nicolás maduro cabe mencionar que esta fiesta de maduro no es gratis gasta miles de dólares mientras el pueblo se hunde en la miseria en una ocasión repudiaron al cantante dominicano bonnie cepeda por recibir 70 mil dólares de las manos de maduro moros solamente por un feliz cumpleaños que lo cumplas feliz sin embargo pablo montero aseguró públicamente que no se entrometen asuntos diplomáticos y como artista no tiene partido ni bandera más que la música mexicana que es universal bueno para viajar a venezuela y hacerle una serenata a nicolás esto no es solamente música y dinero hay algo mucho más profundo y es amor verdadero entre el artista y el chavista hasta aquí la información paz y bien para todos ustedes los esperamos en el próximo vídeo informativo gracias hasta el luego chau chau